Música Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Por eso, te invitamos, te motivamos a que no pierdas ni un solo segundo y te hagas tu chequeo. El mejor momento es ahora, porque la vida tiene muchas cosas bellas para ti, así que defiéndete. 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 Caste de mama. Gracias por ver el video.